La JEP y la Unidad de Restitución de Tierras impulsarán la investigación judicial y buscan materializar la justicia restaurativa para beneficiar a las víctimas acreditadas en el tribunal. La noticia es magnífica porque profundiza la idea de un sistema nacional de justicia transicional, en el que nos involucramos múltiples instituciones del Estado, comenzando por la rama judicial, la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia. En nuestro caso, la Justicia Especial para la Paz, pero también la Unidad de Restitución de Tierras, tanto en su componente administrativo como en su componente judicial. Gracias a este convenio se podrá continuar investigando el despojo y abandono forzado de tierras impulsado por actores del conflicto armado. En ese sentido nos corresponde a nosotros aunar todos los esfuerzos posibles para que, tanto en los asuntos administrativos, técnicos, podamos nosotros intercambiar recíprocamente la información y de esa manera fortalecer, por un lado, la Justicia Especial para la Paz y por el otro lado también que eso nos permita a nosotros avanzar sobre consolidación de los procesos de restitución de las personas que han sido despojadas. Este trabajo coordinado contribuirá a la reparación y no repetición de las víctimas de estos hechos violentos.